Conozco Entonces me veo ridículo No, 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 pero ¿La fiesta de disfraz o qué? ¿Eh? Creo que entienden que queremos tener un poquito de intimidad Hombre Ya entendí Es para que te salga tu novia Claro, es obvio A ver, ¿me entiendes con mis bodegas? ¿Qué pasó? ¿Un cambio de look? Sí, un cambio total Bueno, chavos No, 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 yo prefiero no ir De salud ya Ya un poquito mejor No sabes el rollo que me costó que me dejaron salir Pues sí, más o menos esa era la idea Pero Sí, pero el problema es que ya no quiero arreglar nada ¿Tú crees? Claro, claro, imagínate los dos Solitos Jorge Urquidy, ¿es del grupo? Sí, sí, sí Teo, ¿qué te pasa? ¿Te calmas o te calmo, mi rey? En tu vida Teo, ¿qué te pasa? A ver... Más me daría un regalo Si no hubiera oído tan mal el teléfono Pensaría que la que llamó no era ella Sí, sí, yo te veo Por mí para ir a una misa en memoria de mi hermano Y qué fuerza tengo que ir, que no puedo faltar El problema Es que me citaron a la misma hora que la logia ¡Au! ¡Ay, qué teo! ¿Por qué no? Es esa, esa es mía, perdón ¡Ay, mi espantita! ¡Estás preciosa, tío! Ve, es que no es que no quiera verte Es que no puede salir ¿No puede salir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una visita ¿Qué visita? ¿Qué visita? De, de, de la modelo ¿Les vivía nada? Sí, sí, es que ve Estaba una cobija aquí La agarró Y entonces se le metió al cuarto, se le fue encima Yo fui, al principio pensé que estaba enojada Pero le empezaba a dar unos besos ¿Qué? Es mucho asco ¿Y saben lo que eres? Es una porquería humana Yo traté de salirme, te lo juro que yo traté de salirme Pues sí, pero no te saliste ¿Por qué tenía miedo, Teo? Porque a mí me amenazó Dios te bendiga y mucha suerte Teo, Teo, por favor ¡Mamá, me ayudo! ¿Quién? ¡Miguel! No había llegado él y... Y Miguel, Miguel está arriba en el baño Yo no te regalé ningún libro, ¿ok? Me caes muy bien, pero cero onda contigo, ¿ok?